Buenas tardes, mi nombre es Jaime Manrique Loza y estoy como gerente de ventas en Azteca Laguna. Bueno mira, en TV Azteca tengo trabajando 11 años, pero yo empecé en otra ciudad, yo soy de aquí de Torreón, pero yo empecé ya aquí en Torreón tengo a partir del 2012, o sea ya son 7 años en la Laguna, pero en TV Azteca completo es 11. Pues bien, pues digo, obviamente muy cercano porque pues también nuestras oficinas están aquí en el TCM y pues la relación que tenemos con la gente, con lo que puedes platicar, con los directivos, con las gentes de los departamentos que están dentro de Santos, pues hemos tenido una muy buena relación y muy cercano porque pues somos prácticamente vecinos, entonces la relación y la cercanía creo que es mucha. Fíjate que aquel partido que la verdad estuvo muy emocionante en la semifinal, sí fue la semifinal de Tigres contra Santos, con los goles creo que fueron de Oribe Peralta, el segundo, no me acuerdo si fueron los dos, creo que eso fue en el 2012, si mal no recuerdo, ese fue un partido súper emocionante, digo independientemente de los campeonatos, pero creo que ese partido en específico fue un partido muy, muy, muy emocionante que nos trajo de principio a fin al borde de la butaca. Yo creo que sí, siento que la exposición que se ha tenido durante todos estos años, digo prácticamente la mayor parte de los campeonatos que ha tenido Santos han sido por también, junto con las transmisiones de TV Azteca, desde que somos socios, sí ha generado, este, creo que el hecho de estar en la televisión y estar en televisión abierta significa mucho porque la gente tiene más contacto con el equipo, con toda la cuestión de las noticias, de toda la información que genera el equipo, que lo damos nosotros a conocer, tanto local como nacional, eso sí ha funcionado, creo yo, en tener, en que la gente sienta mucho al Santos porque a veces hasta las mismas transmisiones que se generan, pues saben perfectamente que somos los únicos, en el caso de Santos, que en la televisión abierta los transmite localmente, entonces eso creo que tiene mucho, cuenta mucho para que la gente se siente más identificada con el equipo. Fíjate que pienso que el Santos a nosotros como desde mi área es una marca muy buena, vendible, muy vendible, nosotros nos damos cuenta porque obviamente cada 15 días, cada vez que juega de local o que juega de visitante y que lo transmitimos nosotros, pues la venta que se genera es, 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 es mucha y obviamente sobre todo cuando están, cuando ya pasan a, a este, a la liguilla, ¿no? Creo que eso nos ha, nos ha generado a nosotros, este, y con los clientes, este, de alguna manera una, una mejor relación y sobre todo, este, que vea que la, como la gente de aquí es muy, obviamente, muy, muy, muy compenetrada con el equipo, pues obviamente se quieren ver y por eso también se generan las ventas, ¿no? Porque Santos es una marca muy buena que, que, que genera, este, expectativa y que genera que la gente lo va a ver. Pues todo, 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 un sinnúmero de parabienes, nos va a ir muy bien, les va a ir muy bien, sabemos que el Santos es muy buen equipo, este, creo que han conjuntado una buena, muy buena base de jugadores y que el equipo, ahí va, va caminando, nosotros esperemos que, este, sea, ya es el torneo de despedida, pues esperemos que quede campeón de aquí en adelante. ¡Gracias!